El problema es que con uno ya, tío... Fuck. A ver, yo... A la zapatilla. No lo puedo mirar porque no tengo la pantalla en ese lado y tengo que estar... Adito, vente abajo a la zapatilla. Vale. A ver qué cheque... Vale, vamos a ver. Tres... Tres... Uno... Es que el morado es este. Aquí debería haber... Pon, esto. Y aquí abajo del este... Debería haber un... Esto. Aquí un de este... Y ahí un de este. Vale. Partiendo de esta base... Partiendo de esta base... Múltiplos de dos. Y esto. Partiendo de ahí. Y... Creo que hay esa aquí, Atalien. Te has puesto uno de más, ¿sabes? No, no, no. Es que el póker se ha equivocado aquí arriba. No, no, no. No he puesto ninguno de más. Sí, 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 Atalien. Mira aquí. A ver, a ver, Tadito. Pero ven. Ven un momento. Ven aquí arriba, ¿vale? Pero piensa que me acabas de borrar unos cuantos. Tú, si hay un jamás pollo mal... Piensa de que tienes aquí... Aquí debería haber un cuadrado. Tú mira los morados estos. Hasta aquí el calcetín está... Es lo que habíais hecho vosotros. Oh, pero mira aquí, Atalien. Pero vale, vamos a ver. Tatito. Tatito, es que no estoy hablando de cerró. Ven a estos morados. Mirad la imagen de estos morados, ¿vale? Estos dos morados. Mira aquí el hueco que debería haber... Y no hay. Claro, pero es que... Claro, pero porque la espatrilla no llega hasta ahí. Es que tú has puesto un morado más. Este morado va aquí. Aquí, justo donde quitaste negro, más o menos. Y aquí va todo lo gris. Te has vuelto tú loco. Sí, mira, Atalien. Mira si hay morados. Aquí debe de haber un negro, ¿no? Sí, se supone. Se supone. Sí. Y aquí ya... Vale, voy a corregir los zapatillos. Voy a corregir los zapatillos. Pero, mira, Atalien, que te digo dónde has fallado. Espera. Dos segundillos. Bueno, yo sigo la mía. Voy a poner el blanco para poder corregir los zapatillos. Todo supermotivado. Voy a ver aquí. A ver, gris. Este, este. Mira, aquí, Atalien. Dime, ¿dónde está la aliada? Mira, aquí. Este negro hay dos blancos. Sí. Gris a la derecha. Gris claro. Blanco. Y aquí encima debería de haber uno de estos. Y luego ya algo ha debido pasar. Algo no se sabe. Vale, hay que mirar por aquí primero. Hay que seguir desde aquí, que es la parte que está bien hecha. Aquí hay. Blanco, negro. Aquí debería haber otro negro. Y uno debajo. Uno debajo. Y esto no. Esto debería quitarse. Y debería haber aquí. El hueco que debería de haber es ese, ¿vale? Esto no. Un blanco. Uno blanco. Uno oscuro. No. Sí. Uno oscuro. Y aquí debería haber un gris claro. Esto va a ser tanito. Dos blancos. Está bien casi seguro, ¿no? Sí, sí. Esa parte ya está bien. Esa parte está corregida. Aquí son cuatro. Ya hacía yo, coño, que no me cuadraba, joder. Ya que había puesto cuatro y después los he quitado diciendo, esto no me cuadra. Es que cuando te vienen muchos seguidos es lo que tú dices, Taditos. Es una puta rayada. Vale, ahí va este. Ahí va esto. Ahora va esto aquí. Y rayada agua para encima. Ahora sí está bien. Ahí está. Ya, voy a ayudarte poniendo rojo, si quieres. Sí. Sí, esto ya está bien. Bueno, pues esto creo que está bien. Claro, este hay que quitarlo de aquí. El morazo está para arriba. Este. Y está el blanco, vale. Vale, ahora sí, ahora sí. A ver. Vamos a costumar este. Aquí, Taditos. Ven aquí, ¿no? Ven aquí. Aquí cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y son uno, dos, tres, cuatro. Venga. Nada, ya está. ¿No habías corregido eso? Sí, sí, sí. Sí, ya está bien, ya está bien. No. Suben dos del blanco, eh. Sí. Pero suben dos del blanco y bajan dos. Baja uno, baja uno, tú. Solo baja uno, no bajan dos. Se baja uno. El blanco, el blanco está más subido. Este blanco está más subido. Esto tiene que estar bien por cojones. Sí, 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 está bien. El blanco estaba subido, eh. Vale. Ahora. O sea, eso ahora está bien. Aquí debe haber dos blancos. A ver, eso. Blanco, blanco. Gris claro. Está volviendo loquísimo ya. Gris oscuro. Y dos blancos. Gris oscuro. Sí, ya es bajarlo. Lo que pasa... Debería quitar esto, yo creo. Ahora está mal casi seguro. Sí, sí, eso está mal. Lo vais quitando. Tú me poniendo. Lo vais quitando ya. Vale, ahora sí que lo he hecho bien, coño. Espérate, Messi, tú ves. Dos. Está equivocado en la puntera. Tres. Y aquí era un gris de estos. Hasta ahí destruyó. Estaba equivocado en la puntera. Ya, tres negros. Y aquí un gris oscuro de estos. Estaba en testado, sí. Un gris oscuro. Un gris claro mejor. Un gris oscuro. Y negro. Y lo mismo. Un gris. Y negro. Vale. A ver si consigo que esto quede guay. Dos blancos. Bien, ahora sí. Esto es una locura, ¿eh? Vale, he hecho esto. Te dan dos. Hostia, te ha dado dos. Tu barco es una locura. ¿Qué? Es una puta locura. ¿Y barco? Sí. ¿Por qué? Porque sí, porque lo es. Es la sensación de venenar a acabar ese chaval. Sí. Tiene que ser un placer muy anal. Hasta que las grabas... La parizada del año. Es encaja, Daniel. Yo creo que sí, ¿no? No, no, no. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí encaja. No quiero esto ni comprobarlo, tío. Uf, no encaja. ¿Cómo que no? ¿Qué hay más? Pero abajo. Espérate, espérate. No. Suti. ¿Te has puesto algo que no ha? ¿Dónde? Yo lo he puesto a eso. No, lo he puesto yo. Espera. A ver. Me estoy rayando, que flipas ahora. A ver, uno, dos. La potencia está descomplicada, ¿eh? Uno, 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 dos. Uno. Este debería ser gris. Dos blancos. El negro también es lana. El rojo también es lana. ¿Eh? ¿El qué? Sí, todo lana. Vale. A la zapatilla está flipas, ¿eh? La raya va a caer. Sí, sí. Esta zapatilla es chunga. Hasta aquí está. Hasta esto que estoy poniendo rojo, está bien seguro. Vale. Pero la mano está acabada, ¿eh? Sí. Sí. Lo he hecho yo antes. Hasta eso, el rojo está bien segurísimo. Cien por cien. Bueno, ahí va a ser. Y ahora aquí falta... Que había dos blancos. Blanco. Bien claro. Mierda. Y lo morado abajo está bien seguro. Y ahora hace falta comprobar ahí que son. ¿Por qué no me da, tío? Hago falta, tío. Tres. Tres rojos. Ve completando por ahí. Algo falla. Está, 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 está. Está, está malo. Perfecto, ¿eh? Uno. A ver. Está rellenando, ¿no, Atalien? Uno. Dos. ¿Qué ha puesto ese río ahí? Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eh, eh, eh. Espera, espera, espera. Sí, sí. Justo. No, no. Eso no es blanco. Eso no es blanco. Tatito. Tío, que esto no es blanco. ¿Es quién? Que no es blanco, tatito. Ah, vale. Tres. Vale, vale, perdón. Tres. Vale, es como una escalera ahora. Sí, es ahí. A ver, ahí. Y ahí. ¿Todo rojo ya? Sí. Todo rojo. ¿Eh? Sí. ¿Queréis que dormamos? Pregunta. Espera. Ahora mismo... Hola, aquí he quitado uno. No, no era azul. Era mola. Casi. Ah, ya está. Ahora subimos para arriba, tú. ¿Quién tuvo la mala idea de hacer esto, tío? Mira, mira, estás para atrás, tú. Está guapo, ¿no? Ya ves. La cabeza se va tratando, el ojo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se ha quedado guapo, ¿eh? Mola, 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 mola. Guau, tío, pero... Ey, vamos a dormir, ya que estamos aquí los tres. Es enorme, ¿eh? Nos queda flipas. Dormen. Guau. Está limpando camas. Vale, vamos a ver. Es enorme, tío. Es que es muy grande. No me jodas. Ahora hay que hacer la mano. Vale, a ver, vamos a ver. Cualquier tontería, tío. Cualquier tontería es la liada padre. Pero padre, padre. ¿Tienes los de madera puestos? ¿Yo o no? No, me los he quitado. ¿Te acuerdas de ellos? Sí, madera refinada, la más clara. Pues luego no necesitamos. Eso es lo que digo. Vale, vale, no hay problema. ¿Qué estás haciendo, el ojo, no? Estoy más que nada rodeando un poco todo. Para que el ojo solo sea rellenar. Creo que es más sencillo. A ver. Claro que no, esto va así. Ahí está. ¿Tú entiendes? Ah, vale, que me estás echando una mano ya. Tú, pues sigue por lo negro. Espérate, te pongo lo negro y así haces el ojo del tirón. Que es el lado este, que era como pensaba hacerlo, ¿sabes? Aquí va el pico del ojo. Aquí va esto. Y seguido va esto y esto. Ahora va negro, negro. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno y uno. Uno y otro. Ya irá el ojo, tantitos. Ok. En ese agujerito. Que es verde. Pero, ¿estás comprobando a todos los lados? Sí, sí, está todo. Es que justo encima del blanco va a dos grises claros, ¿eh? Sí, sí. Vale, ya está. Esto, blanco. Creo que todo lo demás es blanco. Excepto aquí. En estos dos oscuros hay que meter uno blanquito. Sí, esto es blanco, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí que es todo blanco. ¿Dónde es verde, tú? Voy. Espera, que voy a rellenarlo de abajo. Son tres. Uno y dos. Uno para arriba. Uno clarito. Uno oscuro y uno negro. Perfecto. Me cuadra. Qué gusto da cuando acabas una parte y dices, coño, que me ha cuadrado todo. Sí. O sea, es un placer exagerado. ¿Qué verde quieres? ¿Lana lima? Sí, a ver. Tiene que ser esa, esa. Perfecto. Oh, voy para atrás. Buah, flipa. Ha quedado bien. Sí, sí, sí. A ver, que acabe el ojo por aquí. Después del ojo vienen... Tres medio claritos, que son... Un triángulo. El típico triángulo que se utiliza un cojón de veces, tío. Después van oscuro, oscuro. Y... Hasta otro oscuro podría meter aquí. Aquí va uno negro, otro negro y otro negro. Pepe perfecto. Pepe perfecto. Y ahora ya sé hasta dónde llega la Tierra, ¿sabes? Porque como no se podían contar... Eso es el asco. 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 ¡Gracias!